Emilia Charly's Angels, come on Fui pa' el mundo y me da que cinco mil Te tengo puestos para el tramil Tengo alisa, quiero ser a la win Baby, why you're talking about me? Hoy en el hora de comprarme la ley Hacen mucho delito, mucha bien Si entiendes, necesitas guiar con ley Hoy descaso en un balaciano Y les llamo los contratos Tomando el químico en un macaco El respeto es abonado Si le dejo el amor no hay trato Me compré un LV Vamos, premio, reche El que está resiéndose Con mi madre en la cabeza hasta lo que Hoy en el día de Argentina se peñaron de querer Hoy salí Pero no necesitamos de casa No necesitamos de casa Porque natural estamos para la vida Están mirando El brillo de mis eyes Yo estoy chequeando El brillo de mi Hoy en el día de Argentina se me gastan conmigo Yo te pido cuatro pa' transmitir Tengo alisa, quiero ser a la win Baby, why you're talking about me? Hoy en el hora de comprarme la ley Hacen mucho delito, mucha bien El brillo de mi Hoy en el día de Argentina se me gastan conmigo Yo te pido cuatro pa' transmitir No se suele Sé que soy suficiente como esto que no hable de mí Si no lo hablas de negocio Siempre sola, no necesito socio Las nenas las rompen muy y eso es obvio Tres, dividir, cero, 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 cero No va a conseguir, otra como yo Estoy muy muy, me gasté cinco mil Creo que tengo cuatro, cuatro mil Tengo una lista que yo sea la win Baby, why you're talking about my Tengo una lista que compro la ley Hacen mucho, te necesito saber No soy un teniente, quítate un sony Tengo una lista que yo soy un buen día Hey, 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 hey This is a big one Okay, yeah I'm here I'm here I'm here